y 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 pues escuchar es más fácil a ellos que verlos. Así que démosle apoyo a Jeschuner también a Argentina y gracias Aldo y a tu esposa Sophie por esa gran labor que están haciendo. Así que muy agradecida. Así que voy a compartir con ustedes el powerpoint de esta noche, cual es exclusivamente sacado de el Instituto del Templo, templeinstitute.org, institutoeltemplo.org, lo que voy a presentar, las láminas, la información que fue traducida por el rabino Google del inglés al español, está en esta presentación. Así que no lo voy a enviar como PDF ya que son hay derechos exclusivos de autor. Pero la misma información que les voy a presentar a ustedes se encuentra en la página de ellos, en la página electrónica del Instituto del Templo o el templeinstitute.org. Específicamente Yom Kippur. Pero sí quiero compartir una introducción respecto al rito, la ceremonia de Yom Kippur, que es básicamente el capítulo 16 completo de esta porción del libro de Levítico. El rito de Yom Kippur. El rito de Yom Kippur, realmente en el hebreo cuando usted está leyendo lo que dice es Yom Kippur, no Yom Kippur, es Yom Kippur. Y este rito, esta ceremonia representa la renovación del pacto logrando las siguientes metas. Es purificar el espacio sagrado, ya sea el Mishkan o el Migdash, porque recuerden que todavía el templo, cuando esto se da, no ha sido construido. Y limpieza moral del pueblo completo, limpieza moral. Además de la ritual, también incluye limpieza moral. Conforme al señor Jacob Milgram, el señor Jacob Milgram, es un hombre que básicamente estuvo toda su vida estudiando y escribiendo sobre el libro de Levítico. Y he usado como una referencia por muchas personas, muchos estudiosos, cuando están hablando de Levítico, utilizan la enseñanza y los escritos de él para usarlo como referencia o comparación del libro como tal. Tiene tres volumen, creo que son tres o cuatro volumen, solamente sobre el libro de Levítico, y cada libro de Levítico es como así de grueso. Son como unas tres o cuatro pulgadas de grueso cada libro, y cada, creo que son de tres a cuatro tomos. Yo tengo, si son tres tomos, y eso es solamente en Levítico. Así que él es el experto respecto al libro de Vallica. Así que conforme a Jacob Milgram, las contaminaciones o impurezas son introducidas por las condiciones y acciones negativas de las personas, y no por fuerzas demoníacas o disgustos de las deidades, como era entendido por el resto del antiguo Medio Oriente. Conforme a las demás culturas, los espacios sagrados eran contaminados, no por el pecado que la gente hacía, sino ellos creían que eran demonios y que los dioses estaban disgustados. Así que, muy diferente a lo que la Torah dice, que Hashem dice, es la contaminación de ustedes, los que hacen impuros y contaminan mi espacio sagrado. Por lo tanto, el rito de Yom Kippur tiene que ver cómo limpiar esa impureza, o sea, contaminación causada por las personas. El sumo sacerdote, mediante ofrendas especiales de purificación, limpia todo el santuario y altar externo, removiendo la contaminación espiritual causada por actos humanos durante todo el año. Recuerden que es el ser humano el que contamina, y a pesar de que hay ofrendas y otras cosas que se hacen durante el año, es solamente en Yom Kippur, que el sumo sacerdote entra desde el lugar santísimo, lugar santo, y luego al atrio donde está el altar afuera. O sea, que está haciendo una limpieza de adentro hacia afuera. Porque entienden, y vamos, si leyeron la porción, que la vida se encuentra en la sangre. También lo ven como una gente que purifica, que limpia, por eso es que se hacen Yom Kippur una vez al año. Que la limpieza de la casa de Hashem comienza desde el lugar santísimo, desde lo más adentro, hacia afuera. Y las contaminaciones en el espacio sagrado de Hashem es por lo siguiente, número uno. Entrar al santuario en estado de impureza ritual por condiciones físicas. De nuevo, entrar al santuario en estado de impureza ritual por condiciones físicas, que hemos hablado de que condiciones físicas serían, por ejemplo, una mujer en menstruación, un hombre que tenga un flujo, una mujer que haya parido. Y esto está asociado con el ciclo de mortalidad. Y esto son cosas que nos recuerdan que somos mortales. Por lo tanto, esos son impurezas rituales por las cuales si una persona entrase, está contaminando el espacio sagrado, número dos. Por la culpabilidad de pecados de rebelión, por lo cual no había ofrendas de animal. Recuerden que pecados de rebelión son aquellas por las cuales no había ofrendas. Ejemplo, adulterio, idolatría, profanar el shabat, otras cosas, para eso no había ofrendas. Pero la culpabilidad del individuo también traía contaminación ritual al espacio sagrado. Y número tres, culpabilidad por violaciones menores de los mitzvot, donde ofrendas de purificación remueve del pecador como prerequisito al perdón de Hashem. Otras palabras, una persona que rompe un mandamiento, pero algo no tan grave, por ejemplo, como adulterio, pero hace algo, trae una ofrenda para purificarse, pero esa ofrenda sirve como un prerequisito para cuando llegue el día de Yom Kippur, es como si fuera purificado a mitad y luego es completado el día de Yom Kippur. Después de la purificación del santuario, un chivo vivo es enviado a Azazel, cual lleva simbólicamente los pecados de los israelitas al desierto, lejos de la comunidad cual queda purificada. Y esto es algo visual, es una psicología visual que Hashem usa, de que el sumo sacerdote confiesa los pecados del pueblo sobre la cabeza de este animal, y ese animalito, ese chivo va a ser enviado al desierto a un lugar que representa sequedad, que representa muerte, dando a entender que al verlo las personas entienden que realmente sus pecados han sido llevados fuera de la comunidad, quedan limpios, quedan purificados. Los ritos de los paganos solo removían la maldad causada por demonios, no por falla moral o pecado de los humanos, los cuales ya entendían que no podían contaminar el espacio sagrado de las deidades. Otras palabras, si en las otras culturas el pecado moral de las personas no contaminaban el espacio sagrado de los dioses de ellos, sino que eso era contaminado por demonios, entonces todo lo que hacían era para sacar esos demonios y esa maldad que traen los demonios en los templos de ellos. Recuerden que Hashem no tiene nada que ver con esas cosas, en la Torah en ningún momento va a encontrar nada que esté relacionado con demonios, o cosas así como se hablaba en las demás culturas, todo eso es conceptos y entendimientos paganos. En Yom Kippur la expiación resultaba en la purificación de todo el pueblo, reflejando un Dios justo y misericordioso. Otras palabras, porque también en las otras culturas, cuando se hacían limpieza de estos demonios malos, usualmente quienes iban a purificarse eran los reyes, eran la persona pudiente, la persona importante en la sociedad, pero las personas que eran de recursos bajos, eran consideradas menos socialmente, pues no, ellos se quedaban con lo que fuera. Pero aquí Hashem dice que todos somos perdonados, que todos somos purificados, porque Él es misericordioso y justo. Esta información la saqué del Corén Tanakh, de la tierra de Israel, el libro de Levítico específicamente. Yom Kippur en el templo. Todas las actividades sagradas que tuvieron lugar en el templo santo durante todo el año, no fueron más que una guía para el clímax definitivo, que es el servicio de Yom Kippur. El servicio de este día santo fue el único en el Beit HaMikdash, en el templo, que fue llevado a cabo completa y secuencialmente por un individuo específico, que era el Kohen Gadol, o el sumo sacerdote. En este día, y solo en este día, el Kohen Gadol llevaba sus prendas de oro y sus prendas blancas, y realizó todo el servicio de Yom Kippur en nombre de toda la nación. El servicio fue muy detallado y tuvo que realizarse con precisión. Y voy a estar leyendo mucho porque quiero que esto es lo que enseña, uno encuentra cuando está buscando el servicio de Yom Kippur, conforme a cómo se hacía en el templo, en el instituto. Dice, aunque las acciones precisas del Kohen Gadol en el santo de los, ellos la llaman el santo de los santos, el lugar santísimo, se realizan lejos de cualquier ojo humano, no son en absoluto secretas. No solo los otros sacerdotes, sino todo Israel que se reúnen en la Zaraa, recuerden que la Zaraa es el patio donde se encuentra el altar y el santuario como tal, el edificio que está el lugar santo y el lugar santísimo. Ese atrio le llaman el Azaraa. No solo los otros sacerdotes, sino todo Israel que se reunían en la Zaraa, en los albores de Yom Kippur, siguen cada movimiento que hace el Kohen Gadol. Además, los pasajes que describen sus acciones se estudian en detalle en todo yeshivot. Recuerden que yeshivot son las yeshivas, las escuelas que van las personas, sobre todo niños, jóvenes, a estudiar y el enfoque de su estudio es más bien los escritos de la Torah. Y han sido recitados en voz alta por generaciones de judíos a lo largo de nuestros siglos de exilio. Incluso los niños pequeños aprenden el seder ja'avodá, o sea, el servicio, el orden del servicio de Yom Kippur, y conocen sus detalles como lo hizo el Kohen Gadol. A lo largo del servicio, el Kohen Gadol se purificaba y se sumergía en un baño ritual no menos de cinco veces y se lavaba las manos y los pies diez veces de una cuenca dorada. Caminaba de ida y vuelta en el azará y el santuario cuarenta y dos veces para cumplir con todos los mitzvot del día que se realizaban en varios lugares. El mikveh, que es el baño ritual, el azará en la cima del altar, en el santuario y en el santo de los santos, hasta el punto de que dejaría con seguridad al santo. Los preparativos. Recuerden que el sumo sacerdote es plenamente responsable del servicio ese día. A diferencia de esta ceremonia, a lo largo del año, todas las tareas sagradas realizadas en Yom Kippur, el día de la expiación, tareas que conducen a la expiación para Israel, deben ser realizadas exclusivamente por el propio sumo sacerdote, Kohen Gadol. Como la Torah afirma varias veces en el libro de Levítico, capítulo 16, y hará expiación para sí mismo y para su hogar. Hasta que salga y haya hecho expiación para sí mismo, para su hogar y para toda la congregación de Israel. Solo él es responsable de todo aspecto del servicio divino en este día más sagrado e increíble. Un total de 15 ofrendas separadas que se hacen, así como la menora, el incienso y otros servicios. Y aquí vemos que el sumo sacerdote es instruido, y vamos a leer que es separado de su familia por siete días. Tiene que llegar siete días antes de Yom Kippur, aislarse de su familia para estudiar y practicar lo que va a hacer en día de Yom Kippur. Porque cualquier falla, lo más mínimo que sea, invalida el servicio completo. A lo largo de esa semana, el Kohen Gadol estudia diligentemente las leyes relacionadas con las tareas que debe emprender en el próximo día sagrado. Y también lleva a cabo ciertos aspectos del servicio diario él mismo, aunque no es su deber exclusivo con el fin de familiarizarse con estas acciones. Por ejemplo, durante estos días, él mismo arroja la sangre del sacrificio diario, el tamid, al altar por la mañana y por la noche, ofrece el incienso en el altar de incienso dorado, asiste al servicio de la menora, que es limpiando el aceite y las mechas usadas, ajustando nuevas mechas y añadiendo la medida adecuada de aceite a cada llama. Este es un periodo de intensa preparación y revisión. Cada día los ancianos de Sanedrín, la corte rabínica suprema, leen en voz alta ante él la parte bíblica que se relaciona con el servicio. O sea, los que son parte del Sanedrín, están leyendo todo lo que va a ocurrir ese día. Hay mucho por hacer para preparar el coengador para este día trascendental y único. Al igual que el primer coengador, la jarón, se separó de los demás durante los siete días de inauguración, donde el Levítico 8.33 dice, También el sumo sacerdote deja su propia casa y familia una semana completa antes del advenimiento de Yom Kippur y se retira a su cámara en el Templo Santo. Tienen un lugar específico para él donde él duerme. Mientras tanto, al mismo tiempo, otro sacerdote es designado como reemplazo del coengador en el caso de que inadvertidamente se desconfíe y no pueda purificarse a tiempo para llevar a cabo el servicio. También se preparó un uniforme extra de coengador, las ropas de oro, de acuerdo con este sustituto, de acuerdo con su tamaño y medida. O sea, hay dos coengadores ese día. Esa semana se están preparando dos porque si le pasa algo a uno, el otro interviene. Los ancianos declararían, maestro coengador, por favor, lean voz alta usted mismo. Tal vez haya algo que haya olvidado o algún detalle que no haya aprendido. Esto se debe a que alguien que lee en voz alta es menos propenso a olvidar que alguien que simplemente ha escuchado las palabras de los labios de otro. Y el propósito de todo este proceso era que el coengador estuviera absolutamente familiarizado con estos detalles. Además, la exhortación a leer en voz alta fue necesaria durante parte de la era del segundo templo. Mientras que los coengadores del primer templo fueron elegidos por su sabiduría y buena reputación, este no siempre fue el caso durante los días del segundo templo. Muchos coengadores de ese periodo eran individuos corruptos que compraban sus posiciones a través de la riqueza y la influencia con el gobierno extranjero. Algunos de estos hombres estaban lejos de ser eruditos adecuados. Por lo tanto, los ancianos tenían motivo para sospechar que estaban menos que adecuadamente familiarizados con los textos sagrados y los principios de la adoración. Yom Kippur se acerca, la tensión aumenta y a medida que todo Israel anticipa la llegada del gran día en el que se concede la expiación por el pecado y se revela la verdadera naturaleza de la relación del hombre con su Creador. En la mañana anterior al día de la expiación, el coengador se encuentra en la puerta del este. Allí las vacas, los carneros y las ovejas marchan ante él y él los observa atentamente mientras revisa en su mente todos los preceptos que ha aprendido con respecto al orden de su ofrenda y otras facetas del servicio que llevará a cabo por la mañana. O sea, todos los animales que van a ser ofrendados ese día pasan por el frente de él para él familiarizarse con ellos y que ellos también se familiaricen con él. Y aquí tenemos una puerta y aquí están los animalitos. Recuerde que hay 15 ofrendas ese día. Hasta hoy el coengador había estado bajo la supervisión de los ancianos de la corte que todos los días leían en voz alta en su presencia. Ahora, en la víspera del día santo, estos sabios lo presentan a los ancianos del sacerdocio para que reciba instrucción en el servicio de incienso, una tarea muy difícil. Tendrá que aprender el beneficio, tendrá que aprender el beneficio de su experiencia para poder ejecutar este importante deber correctamente. Es escoltado por los ancianos del Sanedrín a la Cámara de Aftinas, donde el incienso es preparado por la familia sacerdotal Aftinas, de acuerdo con su tradición secreta. Es aquí donde recibirá su instrucción en el servicio de incienso del coanín mayor. Y aquí vemos a un sacerdote y le están hablando porque él tiene que tener una cantidad de incienso en sus manos, que es lo que va a usar para cuando entra al lugar santísimo. Y aquí lo están preparando para que él reconozca qué hacer, cómo hacerlo. Porque aún hay mucho detalle en cómo se maneja todo. Él no podía entrar ahí e inventarse las cosas. Tiene que hacerlo de acuerdo a como él era enseñado. En la mañana de Yom Kippur, el cohen gadol sube la escalera sobre la puerta del agua con el fin de realizar su primera de las cinco inmersiones requeridas en el baño ritual en Yom Kippur. Las cuatro inmersiones restantes que tienen lugar durante el día se realizan en un baño ritual en la cima de la cámara parva. Se mantiene una sábana forrada en blanco que separa al cohen gadol de los espectadores. Esto se hace como un recordatorio para todos los espectadores de que el cohen gadol administra el servicio de expiación usando solo prendas blancas. Antes de entrar en el baño ritual, el cohen gadol primero santifica sus manos y pies vertiendo agua sobre ellos desde un recipiente dorado. Al salir del baño ritual, volvería a santificar sus manos y pies de la misma manera. En todos los demás días del año, el cohen gadol santificaba sus manos y pies usando un recipiente de cobre. Solo en Yom Kippur usaría un recipiente de oro para este propósito. Y aquí tenemos la escalera. Esto es en la entrada de la puerta del agua. Hay una escalera, entonces aquí se desviste, hace su mikvah. Primero tiene que lavarse los pies y las manos, hacer el mikvah, después regresar y lavarse los pies y las manos. En Yom Kippur, el cohen gadol haría tres ofrendas separadas de incienso. Las dos primeras ofrendas se hicieron en el altar de incienso dorado ubicado en el codex, el santuario. Mirando hacia el norte, el sumo sacerdote vierte el incienso sobre el altar a medida de que se eleva la columna de humo. Aquí tenemos el altar de incienso. Recuerden que el altar queda en el lugar santo, que está la menora, y al otro lado está la mesa de los panes. Esta es la cortina que separa del lugar santo al lugar santísimo. Y Hashem habló con Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón que trajeron una ofrenda no autorizada ante Hashem y murieron. Y Dios le dijo a Moshe, habla con tu hermano Aarón y no deje que entre en el lugar santo que está más allá de la partición que oculta el arca en ningún momento, para que no muera ya que yo aparezco sobre la cubierta del arca en una nube. Solo así entrará Aarón en el lugar santo, con un buey para una ofrenda de pecado y un carnero para un holocausto. Se pondrá la túnica de lino blanco santificada y tendrá pantalones de lino en su carne. Se atará con una faja de lino y se atará la cabeza con un turbante de lino. Estas son vestiduras sagradas. Antes de ponerse, las debe sumergirse. Y tomará de la congregación de los hijos de Israel dos cabros como ofrenda de pecado y un carnero como holocausto. Y Aarón ofrecerá al buey del sacrificio el pecado que es para sí mismo y hará expiación para sí mismo y para su familia. El con Gadol se acercó al animal. Frente al santuario, colocó sus dos manos en la cabeza del buey entre sus cuernos y confesó. Esto fue conforme a las instrucciones del versículo y Aarón ofrecerá al buey del pecado que es para sí mismo y hará expiación para sí mismo y para su familia. Los sabios de Israel recibieron la tradición de que estas palabras se refieren a la confesión oral. Y esta fue la redacción de la confesión del Coen Gadol. Y aquí vemos al sumo sacerdote con el buey sobre el cual él hace la confesión. Para entonces luego el buey ser degollado y esa sangre se usa en la ceremonia de Yom Kippur. Este buey representa al Coen Gadol y su familia. Durante estas oraciones, en este increíble día, el Coen Gadol pronunciará el nombre inefable de Hashem conocido como el tetragramatón. En hebreo, esto se conoce como el nombre propio de Dios que le llaman Shem HaMephorash y denota al santo como la fuente única de toda existencia. Este nombre sagrado normalmente no se pronuncia como está escrito y no se usa en absoluto fuera del templo santo. Incluso en el templo se usa con poca frecuencia. Durante el transcurso de los servicios de 10 de la expiación, el sumo sacerdote tendrá la oportunidad de pronunciarlo 10 veces. En esta confesión, el Coen Gadol pronuncia este nombre tres veces. O sea, en esta confesión, ¿qué le está haciendo? Cuando la congregación que está reunida en la corte escucha el santo nombre de Dios de los labios del Coen Gadol, responden colectivamente, bendito sea el nombre de su glorioso reino para siempre jamás, y se postran en el suelo. De aquí que se saca cuando se dice Sela, cuando usted está leyendo los salmos y estamos leyendo ciertos versos que hay un Sela, que todos decimos Barushem Kebor Mahuto, Lolan Baer, que es lo que dice aquí en español. En el templo, usualmente te describían antes de que el Sela era una pausa musical. No es una pausa musical, es una pausa para que todo el mundo responda de esta manera y se postre. Aquí no lo hacemos, pero cada vez que hay un Sela y decimos Barushem Kebor Mahuto, Lolan Baer, se supone que uno vaya de cabeza al piso. Entonces aquí el día de Yom Kippur, que el nombre de Hashem se pronuncia como es, que el sumo sacerdote sabe cómo pronunciarlo, sabe cómo decirlo, cada vez que él lo pronuncia, que son diez veces, todo el mundo responde así y para el suelo. Por eso dice, esta respuesta se basa en el verso de la canción de Moshe en Deuteronomio 32.3. Cuando llame el nombre de Hashem, dale grandeza a nuestro Dios. Los sabios explican esto en el que significa que Moshe le dijo a Israel, cada vez que menciona el nombre del santo, debes atribuir grandeza a nuestro Dios. Y aquí vemos a la gente mostrándose cuando se habla el nombre de Hashem. Y esta postración es completa. O sea, imagínense en Yom Kippur que viene tanta gente de las diferentes naciones, que son cientos de miles de personas, todos postrados, dicen que a pesar de que había tanta gente en un espacio quizás no tan grande, cuando se postraban como quiera cabían. El chivo expiatorio, aunque todo el servicio conmovedor en el día de la expiación está lleno de anticipación tensa y profundos momentos personales de arrepentimiento, seguramente uno de los momentos más dramáticos del día es la lotería que lleva a cabo el cohengador, porque este es el proceso que determinará el chivo expiatorio que será desechado como una expiación de los pecados de Israel. Después de confesar sobre su buey, el cohengador camina hacia la sección oriental de la corte frente a la entrada. Está acompañado por dos hombres. A su derecha, el asistente, que en realidad no es otro que el cohengador de reemplazo, que fue designado como sustituto del cohengador si fuera necesario. A su izquierda, el jefe del clan familiar, que es responsable del servicio en el templo ese día de la semana. Recuerda que David había dividido los levitas en 24 grupos por familia. Toda la semana le tocaba un grupo de esa familia ir a servir en el templo. Durante esa semana, ellos tenían un líder que es el que le llaman el jefe del clan familiar. Le llaman, como decir, Abba, el padre, que dirigía el resto del grupo. Entonces, para Yom Kippur, está esa familia que le corresponde, pero también hay otras familias, otros levitas, porque cuando son las fiestas grandes, tienen que venir todos los levitas y tienen que venir todos los sacerdotes porque hay mucho trabajo que hacer. Por lo tanto, si cuando sacarías el papá de Juan, está haciendo el incienso, era porque la familia de él era la que le tocaba esa semana. Y cuando se hizo la lotería para ver quién iba a hacer el incienso, le tocó a él. Esto no era simplemente al azar. Bueno, hasta cierto punto, porque Hashem fue el que decidió en la lotería que le tocaba a él. Pero todo era tan preciso y todo estaba tan armonizado que cuando sacarías no sale, porque ellos saben, entra el sumo sacerdote, va a hacer, perdón, el incienso lo puede hacer cualquier sacerdote, pero en el caso de sacarías, entró a hacer el incienso, ya ellos sabían más o menos cuánto tomaba. Y al ver que pasó el tiempo y él no salía, sabía que algo había pasado. De igual manera, sucede aquí en Yom Kippur con el sumo sacerdote. Todo tiene una secuencia, todo tiene un orden, todo tiene un tiempo. Si ven que él no sale, saben que pasó algo. Por lo tanto, vamos a ver que al final del servicio, de la ceremonia, cuando todo está terminado y sale el joven Kador de haber hecho todo su trabajo, todo el mundo festeja porque entró, salió y no lo mataron. Cuando digo que no lo mataron fue que no hubo algo en él que Hashem no aceptó y por lo tanto entonces no aceptaría el servicio que se hizo. Allí en el sector oriental de la corte, al norte del altar, hay dos cabros en preparación para la lotería. Y él tomará de la congregación de los hijos de Israel dos cabros para un sacrificio de pecado y un carnero para un holocausto. Y tomará los dos cabros y los presentará ante el Señor en la puerta de la tienda de la reunión. Y Aarón tirará lotes sobre los dos cabros, un lote para Hashem y el otro para Sassel, conforme Levítico 16. Allí también se guardó una caja de lotería de madera y dentro de ella estaban los dos lotes, de acuerdo con los versículos anteriores. Esta caja era lo suficientemente grande como para sostener los dos lotes y para que el sacerdote pusiera las dos manos dentro. En un lote se escribieron las dos palabras hebreas que significaban para Hashem y el otro estaba inscrita con una sola palabra, Azazel. Azazel es en realidad el nombre de un lugar. Fue este lugar donde se envió el chivo expiatorio. Azazel era un precipicio alto y rocoso en el desierto de Judea. El chivo fue enviado de este punto hasta su muerte. Estos lotes estaban hechos originalmente de madera. Algunos han escrito que se utilizó una madera que se parecía a la caoba. Más tarde, los lotes fueron preparados con oro por el coengador Yeshua Ben Gamliel durante su mandato. Fue elogiado por los sabios por esta iniciativa que se hizo para aumentar el honor del santo día. Aquí vemos uno de los sacerdotes trayendo los dos cabros que tienen que ser idénticos. Tienen que ser idénticos en tamaño, en peso, en color. Y aquí está la cajita de madera que un tiempo luego fue de oro. En cual están los dos lotes para escoger al azar el que tome salga en la mano derecha y el que salga en la mano izquierda. Dice, flanqueado por los dos hombres a cada lado de él, el coengador mete sus manos en la caja de la lotería y agita los dos lotes dentro para asegurarse de que no tiene idea de cuál está inscrito para Hashem. Se consideraba una señal auspiciosa del cielo si este lote fuera tomado por su mano derecha. Por lo tanto, mezcla los lotes para que no los reconozca y levanta este lote en su mano derecha. De esta manera, el coengador levantó los dos lotes de la caja, uno en su mano derecha y otro en su izquierda. Solo una vez que lo sostuvo, se enteró de qué mano sostenía cada lote. Si su mano derecha sostuviera el lote de para Hashem, el asistente declararía, Maestro, coengador, levanta la mano derecha. Y al escuchar este grito, todos los reunidos recibirían la noticia y sabrían que esta señal favorable ha ocurrido. O sea, si el nombre de Hashem sale en la mano derecha, era favorable. Recuerden que todo está basado en la mano derecha. Pero si se vio que su mano izquierda contenía este lote, el jefe del clan familiar gritó, Maestro, coengador, levanta la mano izquierda. Y así se conocería el hecho. Así que aquí están los dos asistentes, el asistente y el que es el líder del clan familiar. Está el coengador, aquí están los cabritos. Y aquí está tomado ya la lotería. Entonces, él pone de acuerdo a lo que salga en su mano derecha sobre la cabeza del cabro a la derecha, lo que salió en su izquierda sobre la cabeza del cabro izquierdo. El coengador luego coloca estos dos lotes sobre la cabeza de los cabros entre sus cuernos. Lo que levantó en su mano derecha se coloca sobre el animal a su derecha y de la izquierda a su izquierda. Al colocar el lote de para Hashem en el sacrificio, recita en voz alta las palabras, Para Hashem una ofrenda de pecado, una vez más pronunciado el santo nombre inefable de Dios. Todos los kohanim e israelitas presentes que escuchan este nombre repiten el verso, Bendito es el nombre y sigue, como se indicó anteriormente. Después de colocar los lotes sobre los cabros, el coengador ata un pedazo de lana teñida de carmesí entre los cuernos del chivo expiatorio y coloca el chivo frente a la puerta oriental del templo a través de la cual será conducido. También ata un pedazo similar de la lana alrededor del cuello del cabro que será sacrificado. El que va a ser enviado, la lana roja se le pone en los cuernos, el que se queda que va a ser sacrificado se le pone alrededor del cuello. También ata un pedazo similar de lana alrededor del cuello del cabro que será sacrificado. Este pedazo alargada de lana se le llama lengua en el idioma de la Mishnah debido a su forma. Estaban atados alrededor de los cabros para evitar que se mezclaran con otros animales y cada uno estaba atado de una manera distintiva para que no se confundieran entre sí. Así que aquí están los cabritos y le están poniendo su pedazo de lana carmesí. Pero eso no se queda ahí, dice, Estos pedazos de lana fueron teñidas específicamente de color carmesí debido al verso que dice, Aunque tus pecados sean como escarlata, se blanquearán como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. Isaías 1.18 Se relata que se produjo un gran milagro con respecto a esta lana de color carmesí, porque además de la pieza que estaba atada al chivo expiatorio, un pedazo similar estaba atado a la entrada del santuario, donde todos podían contemplarla en lo alto como una pancarta. El sabio rabino Yishmael enseñó, y esto se encuentra en Yoma 6 y 8, que cuando el chivo expiatorio llegaba a su destino en el desierto, esta lana milagrosamente se volvió blanca ante los ojos de todo Israel. De acuerdo con las palabras del profeta y pronunciando así una señal celestial de que los pecados del pueblo habían sido expiados. O sea, que de la misma lana que le ponen al chivo que es enviado al desierto, toman un pedazo y lo ponen en la puerta del santuario. Cuando el chivo moría, el pedazo que estaba puesto en el santuario de rojo se tornaba blanco como una señal de que los pecados del pueblo habían sido perdonados. Dicen, aquí no está, pero en otras referencias dicen, que después que Yeshua murió, esa lana dejó de volverse blanca. Se quedó roja todo el tiempo. Los dos cabros preparados así, el sumo sacerdote ahora los dejará y procederá con otros aspectos de la ceremonia de este día singular. Volverá a la ofrenda y a sacer solo más tarde, después de que se completen los servicios del buey y el incienso. Todos los diversos componentes y aspectos del servicio de Yom Kippur deben hacerse de acuerdo con un orden específico. Ahora el cuenador se acerca una vez más a su propia ofrenda al buey. En este momento volverá a confesar sobre el animal. La primera vez que hizo esto, su confesión fue en su nombre y en su familia. Esta vez confiesa el nombre de todos sus compañeros Kohanim. Una vez más coloca sus manos en la cabeza del animal, entre sus cuernos pronunciando el nombre inefable, recita su súplica. Te lo suplico, Hashem, he pecado, me he revelado y transgredido contra ti, yo y mi familia. Y los hijos de Aarón, tu santo pueblo, te los ruego, Hashem, concede la expiación por los pecados y por las iniquidades y transgresiones que he cometido contra ti, yo y mi familia, los hijos de Aarón, tu santa gente. Como está escrito en la Torah de tu sirviente Moshe, para este día la expiación se hará para ti, para purificarte de todos tus pecados. Antes Hashem serás purificado. Como se mencionó anteriormente, la congregación responde con las palabras, bendito sea el nombre de su glorioso reino por los siglos de los siglos. Al final de su segunda confesión, el cohen gadol mata al buey. Recibe la sangre de la ofrenda en recipiente de Mizrak, se le llama Mizrak, y luego le da este recipiente a otro cohen. El primero va inmediatamente a prepararse para el servicio de incienso, y el segundo debe pararse fuera de la entrada del santuario y sostener este Mizrak, moviéndolo continuamente. Esto se hace para evitar que su contenido comience a coagularse, ya que esto invalidaría que sea arrojado sobre el altar. El segundo cohen, así ocupado con el Mizrak, espera en este lugar el regreso del cohen gadol, que traerá el Mizrak al santuario. Mientras tanto, el cohen gadol asciende a la parte superior del altar, llevando una pala dorada con un mango especialmente largo, diseñada para ayudarlo a realizar los movimientos particularmente difíciles que requería para llevar a cabo el servicio de incienso solo en este día santo. Así que antes de hacer el incienso, antes de que el otro cabro sea enviado al desierto, él viene de huella al buey, toma la sangre, lo pone en el envase que se llama Mizrak, se lo da a otro sacerdote que tiene que estar manteniendo, moviéndolo para que no se coagule esa sangre, porque es la que va a usar para poner en el altar y en el lugar santísimo, en el arca. Cada aspecto del servicio divino en este increíble día reflejaba el estatus especial y la santidad que es inseparable de la naturaleza misma del día. Un día de comunión sublime con el Creador, un día de determinación y arrepentimiento, un día de gran paz interior y unidad nacional. Por lo tanto, cada movimiento realizado durante el servicio, literalmente cada paso dado por el cohen gadol, estuvo imbuido de gran importancia y significado. Incluso sus pasos a lo largo de la rampa del altar marcaron el carácter especial del momento y tocaron las palabras, este es el día de la expiación. Durante todo el año, los kohanim iban al altar caminando por la periferia de la rampa, ascendiendo a lo largo del lado oeste y descendiendo hacia el oeste. Su fuerte sentido de reverencia y asombro por el santo tuvo un efecto de humildad. Y habrían considerado un acto descarado caminar por el centro de la rampa. Sin embargo, hoy en Yom Kippur, el cohen gadol, acompañado por el asistente a su derecha, camina justo a lo largo de la mitad de la rampa. El simbolismo de esta acción es claro. Hoy que todos tomen nota del honor de Israel y de su cariño a los ojos del santo. Él aprecia tanto a Israel que hoy, en este día en que todos sus pecados son perdonados, Israel puede comportarse como un niño en la casa de su padre, declarando abiertamente su amor y afecto. Otras palabras, la rampa que da al altar. En todos los demás servicios, ellos suben por un lado, dan la vuelta y bajan por otro. Solamente en Yom Kippur se le permite al sumo sacerdote caminar por el mismo centro de la rampa. Él tomará una pala de carbones ardientes del altar que está delante de Hashem y un puñado doble de incienso finamente molido y los llevará al santuario interior más allá de la cortina. Después de haber colocado la pala de carbones ardientes en el suelo cerca del santuario, otros coanim ahora traen a su mayor los otros dos artículos que usará para llevar a cabo el servicio de incienso. Una gran cuchara de oro vacía que fue traída de la cámara de recipientes y una pala dorada llena de incienso finamente molido, traída de la cámara de la familia Aftinas donde se prepara el incienso. Del versículo anterior, los sabios dedujeron que el coencador debe quitar el incienso de la pala directamente en sus dos palmas sin la ayuda de un recipiente. Este es el requisito de la Torah, un doble puñado de incienso finamente molido. Por lo tanto, no había una medida fija de la cantidad de incienso que se iba a traer. Era literalmente la cantidad que cupiera en las palmas de cada coencador. Por lo tanto, la cantidad difería para cada hombre dependiendo el tamaño de sus manos. Luego coloca el incienso en sus manos en la cuchara dorada y lo sostiene con su mano izquierda. En su mano derecha recoge la pala de carbón ardiente del suelo que tiene ante él. De esta manera, llevando la cuchara de incienso, la cucharada de incienso y la pala de carbón, entra en el santuario hasta que llega a las dos cortinas que separan entre los santos, el santuario que albergaba la menora, la mesa y el altar de incienso y el santo de los santos. O sea, aquí lo vemos él cruzando las dos cortinas que separan el lugar santo del lugar santísimo. Las cortinas formaban un pasillo. Y él tiene que entrar ahí con la pala que tienen los carbones y el incienso en otro lado. Y esto, miren bien esta vasija que está aquí, que está el incienso, porque él tiene que trabajar con eso, sacar con sus manos el incienso, virando con sus manos la copa, sacar el incienso y no se puede caer ni un granito. Por eso le llaman, era el acto más difícil de todos los servicios que se hacían en el templo. Dice, en el primer templo, una pared con el grosor de un ama, que es de 48 o 60 centímetros, separó entre estas dos áreas. Sin embargo, en el segundo templo, las dos cortinas formaron una vez más esta distinción, como en los días del tabernáculo. Las dos cortinas estaban separadas por un espacio vacío que medía una ama de ancho, como esa pared que se encontraba en el templo de Salomón. Un extremo de cada una de estas dos cortinas estaba doblada en el exterior y sujeta por un cierre dorado. La cortina exterior estaba sujeta en el lado sur y la interior en el lado norte. Por lo tanto, se formó un pasillo que proporcionaba un pasaje abierto entre las dos cortinas. Llevando los implementos, el cohengador caminaba entre las cortinas hasta que llegaba al lado norte de la cortina interior, el lugar donde se sostenían. Aquí el cohengador está en la entrada del santo de los santos. Ahora se gira y mira hacia el sur con su lado izquierdo a lo largo de la cortina para que pueda caminar hasta el centro de la habitación para pararse en el lugar conocido como entre las varas, entre las dos varas del arca del testimonio. O sea, que el arca, las varas apuntaban hacia la cortina y él tenía que pararse exactamente en medio de las dos varas. Cuando el tabernáculo y el primer templo existían, el cohengador se enfrentaba al arca sagrada del testimonio y colocaba la pala de carbón directamente entre las dos varas del arca. Pero ante la ausencia del arca, en la era del segundo templo, lo colocaría la pala en la propia piedra de cimiento, en el lugar donde se extenderían las dos varas si el arca hubiera estado allí. Aquí tal como era cuando estaba el arca, él tiene que estar parado entre las dos varas. Cuando ya en el segundo templo no está el arca, se encontraba lo que llaman la piedra de cimiento. Que hoy día, sobre esa piedra de cimiento, es donde está el domo dorado de la mezquita en el templo. Así que esa abominación está exactamente donde va el lugar del arca, o sea, del lugar santísimo, lo que viene siendo el trono de Hashem. Esa es la abominación de desolación que habla el libro de Revelación. Una vez que el cohen gadol deja la pala, debe devolver el polvo de incienso fino de la cuchara a sus palmas, porque cuando coloca el incienso en las brasas, debe ser directamente sus palmas el doble puñado. Esta fue la tarea más difícil que haya realizado una persona en el templo santo. Requería una gran experiencia. Parecería ser una hazaña casi imposible para alguien que no había practicado y estaba totalmente preparado. Se hizo de la siguiente manera. El cohen gadol toma la cuchara llena de incienso y la tira lentamente con sus dos pulgares contra los brazos y el cuerpo con el mango apoyado contra él. Algunos sostienen que en realidad sostenía la parte superior del mango en los dientes. Equilibra el cuerpo de la cuchara hasta que está nivelado con sus manos. Luego inclina suavemente la cuchara en las palmas de sus manos, girándola y balanceándola hacia adelante y hacia atrás para que el contenido se vacíe en sus palmas. Pero lo que hace que el ejercicio sea aún más formidable, lo suficiente como para merecer la denominación de la tarea más difícil de todas, es el requisito de que el cohen gadol no debe permitir que caiga ni un solo grano diminuto. Todo el contenido dentro de la cuchara debe transferirse completamente a sus manos hasta el último grano, porque si falta incluso una medida insignificante, entonces la cantidad que colocara en las brasas ya no es un puñado doble porque algo cayó en sus manos. Por lo tanto, no estaría cumpliendo con el requisito de Hashem. Así que él tiene que vertir esto de tal manera, él va moviendo para que salgan los dos puñados que él tomó de incienso en sus manos y no se puede caer un granito. Y luego lo pone donde están las brasas y eso forma una nube del incienso. Frito Blake. Por eso le dan una semana antes de Yom Kippur para que él practique todas esas cosas. Recuerden que esto se hace una vez al año y son cientos de sacerdotes y somos sacerdotes. Habían, pero no eran tantos, pero los que habían, todos tenían que pasar por este proceso. Desde sus palmas, el coengador coloca el incienso sobre las brasas de la pala en el lado de la pala lejos de donde está parado para que no se queme. Se para allí y espera momentáneamente hasta que toda la cámara se llene de humo. La ofrenda de incienso de Yom Kippur completada luego sale del santo de los santos con extrema reverencia hacia atrás, entrando a través de las dos cortinas de nuevo en el santuario sin haber dado la espalda al lugar sagrado. Por eso cuando uno va a Jerusalén, que va al muro, y uno camina y se acerca y hace sus oraciones, cuando uno se retira, uno se retira sin darle la espalda. De igual manera, cuando tenemos la Torah aquí, tú te acercas, haces el homenaje, te retiras, pero sin darle la espalda. Recuerda que la Torah representa a Hashem. Aquí está el lugar santísimo, que el arca representa el trono de Hashem. Está la presencia de Hashem. Tú nunca le das la espalda ni a Hashem ni a un rey. Si en la tierra se hace así con los seres humanos, ¿cuánto más con el Padre? Por eso la reverencia de cuando uno va. Entonces, cuando uno va a Israel y va al muro, y tú hay gente que entran y salen y miran la espalda como si nada, tú sabes que esas personas no saben nada del templo. No se la han instruido correctamente. Eso no se hace. Y a pesar de que ese muro que está ahí, un muro de retención, que ni siquiera es el muro del lado oeste del templo como tal, por el hecho de que estamos en el Monte Santo, allí en el área del Monte Santo, la ciudad es santa, uno siempre tiene esa reverencia. Dice, De pie solo en el santuario, el Coen Gadol ha entrado y salido con éxito del lugar más sagrado de la tierra. El centro de la creación y de la gloria de Dios es el lugar santísimo. Por lo tanto, ustedes no creen que lo que está puesto allí hoy día una abominación completamente en contra. Eso no le quita la santidad del sitio, pero sí es una afrenta, una abominación a nuestro Padre Celestial. Ha hecho la expiación para su pueblo de la manera que Dios ha exprescrito para este día santo. Por lo tanto, sería más natural para él reflexionar sobre este momento ante la divina comunión, ofreciendo su propia oración sincera. Aunque el primer templo duró 410 años, en total solo hubo 12 Coen Gadol durante todo ese periodo. Debido a que eran muy justos, fueron bendecidos con longevidad. Sin embargo, el segundo templo, que dura un total de 420 años, estuvo presidido por más de 300 Coen Gadol. Esto se debe a que en el declive espiritual de aquellos días, muchos de estos hombres fueron corruptos y compraron su cargo a través de la influencia. Así que aquí vemos, ya él terminó el servicio al incienso. Él sale, cuando sale, pues él ofrece su propia oración personal a Hashem. En la siguiente etapa del servicio a Yom Kippur, después que el Coen Gadol concluyera el servicio de incienso, pronunciara su oración y saliera del santuario, regresa al Coen, que lo está esperando fuera de la entrada. Este Coen ha estado esperando aquí desde que el buey fue sacrificado, sosteniendo el misrach, moviéndolo para que su contenido no se endurezca. El Coen Gadol ahora recibe el misrach de su colega y regresa al santo de los santos por segunda vez, exactamente como lo hizo anteriormente. Caminando a través de las dos cortinas y llevando el recipiente que contiene la sangre de su ofrenda, vuelve a ver entre las varas donde colocó el incienso en las brasas encima de la piedra de la base. Allí salpica con el dedo desde el contenido del misrach hacia el lugar de la cubierta del arca. Esto es lo que se especifica en el versículo 16, 14. Él tomará parte de la sangre del buey y con su índice la rociará sobre el lado este de la cubierta del arca, luego rociará con el dedo índice siete veces directamente hacia la cubierta del arca. Después deja el santo de los santos de la misma manera que hemos discutido anteriormente y coloca el recipiente en un soporte dorado dentro del santuario. Aquí lo vemos. Él tiene que rociar. Recuerden que está la sangre del buey que el otro sacerdote ha estado moviendo para que no se coagule. Fuera de la corta, el cabro que había sido designado como para Hashem por la lotería ahora es llevado al coengador. Mata al animal y recoge su sangre en otro recipiente de Miserac. Luego entra en el santo de los santos por tercera vez, esta vez llevando el recipiente con la sangre del cabro. Entra en la cámara exactamente como lo hizo las veces anteriores y de nuevo camina hasta el mismo lugar preciso. Aquí entre las varas salpica de la sangre como antes y luego sale colocando este recipiente en un segundo soporte dorado recolocado dentro del santuario. Ahora el coengador no sale del santuario sino que toma el primer Miserac que contiene la sangre del buey desde el primer puesto donde lo había colocado originalmente. Frente a las cortinas que separan entre el santo, donde ahora se encuentra, y el santo de los santos, se encuentra frente a ese mismo lugar en el que ha entrado hasta tres veces entre las varas del arca. Esta vez lanza la sangre fuera de la cortina pero hacia el mismo lugar de la misma manera que hemos descrito. A continuación, coloca este Miserac en su soporte. Una vez más, toma el segundo recipiente que contiene la sangre del cabro sacrificado y repite su acción contra la cortina. Finalmente, mientras todavía está en el santuario, el coengador mezcla el contenido de ambos envases. Vierte el Miserac que contiene la sangre del buey en la del cabro y luego vierte de este recipiente lleno de nuevo en el vacío del buey para que se mezclen completamente. Todo esto es debido al versículo 16, 18 que dice, Entonces, él irá al altar que está ante Dios y hará una expiación sobre él. Tomará parte de la sangre del buey y parte de la sangre del cabro y colocará la mezcla en los cuernos del altar por todas partes. Recuerden que el buey representa al coengador, su familia, los demás coanim, mientras que el cabro representa al pueblo. Por lo tanto, ambas sangres son mezcladas para rociar al arca del testimonio y luego poner sobre el altar de incienso. Porque recuerden que el propósito es que esta sangre que representa vida purifica, limpia. Está sirviendo como un agente limpiador. Está limpiando de todas las contaminaciones que han ocurrido durante todo el año por todos los pecados de todo el pueblo. Que el propósito es limpiar completamente la casa, perdonar completamente al pueblo y dar un nuevo comienzo. El coengador camina alrededor del altar de incienso y coloca la sangre mezclada en cada una de sus cuatro esquinas. Después limpia algunos de los carbones de la parte superior y expone parte de la superficie dorada del altar. En esta área, el piso del pequeño altar de incienso rocía siete veces más según el verso. Él rociará la sangre sobre él siete veces con el dedo índice. Lo que quedó en el misrach cuando concluyó se derramó en el lado occidental de la base del altar exterior de acuerdo con las instrucciones. Entonces derramará todo el resto de la sangre del toro en la base del altar que está frente a la entrada de la tienda del encuentro. Si sobra sangre, esa sangre no se bota. Esa sangre se pone en la base del altar y un lugar específico. O sea, todo tiene un lugar y una función específica en el templo. Nada de lo que se veía en el templo era por tenerlo. Todo tiene un proceso, un orden y una función. Entonces el sumo sacerdote tiene que llevar a cabo justamente como está descrito. El coengador ahora regresa al lugar donde está esperando el chivo expiatorio frente a la puerta a través de la cual será conducido hacia el desierto, la puerta del este. Colocando sus dos manos en la cabeza del animal entre sus cuernos, el coengador ahora ofrece su confesión para toda la nación de Israel, como dice la escritura. Y cuando haya puesto fin a la expiación por el lugar santo y la tienda del encuentro y el altar, presentará el cabro vivo. Y Aarón pondrá sus dos manos sobre la cabeza del cabro vivo y confesará sobre él toda la iniquidad de los hijos de Israel y todas sus transgresiones en todos sus pecados, poniéndolas sobre la cabeza del cabro. Te lo suplico, Hashem, concede la expiación por los pecados y por las iniquidades y transgresiones que toda la casa de Israel ha cometido en tu contra, como está escrito en la Torah de tu sirviente Moshe. Para este día la expiación será para ti, para purificarte de todos tus pecados. Ante Hashem serás purificado, como se mencionó anteriormente, la congregación responde con las palabras, bendito sea el nombre de su glorioso reino por los siglos de los siglos. Y aquí vemos el cabrito que va a ser enviado al desierto, que tiene ya su lanita puesta en su cuerno y él está confesando los pecados de la nación sobre ese animal. Después de confesar por Israel, el cohengador entrega el chivo expiatorio en manos del individuo que había sido designado para llevarlo al desierto. Esto también se considera un gran privilegio, a pesar de que no es una parte intrínseca del servicio y por lo tanto incluso podría ser realizado por un israelita, se protegía habitualmente dentro de las filas sacerdotales. Un puente especial conducía directamente desde la corte del templo hasta las afueras de la ciudad. Este puente conectaba el complejo del monte del templo con el monte de la unción, que es el monte de los olivos, y el chivo expiatorio fue conducido sobre este puente y hacia el desierto. Están saliendo del templo y ahora le toca el paseíto al pobre chivo. A lo largo del camino entre Jerusalén y el precipicio, el destino del chivo expiatorio, se había tripulado una serie de estaciones de paso desde antes del inicio del Yom Kippur. Este era un sistema que se había ideado para asegurar que la misión se llevara a cabo. Los hombres habían sido posicionados en lugares equidistantes para prestar al encargado del chivo expiatorio cualquier asistencia que pudiera necesitar y para acompañarlo en el camino. Estas estaciones eran en realidad cabinas y la comida y la bebida se mantenían allí en el caso de que el COEN que lideraba el chivo expiatorio se sintiera físicamente incapaz de continuar sin romper su ayuno. Recuerde que todo esto está en ayuno. Y el sumo sacerdote está en ayuno aún más tiempo que el resto de la comunidad. En tal caso, se le permitiría comer y beber mientras el COEN pasaba por cada cabina. Le llamaban, hay comida y agua aquí. Sin embargo, a pesar de la distancia y el calor, el Talmud registra que ningún COEN tuvo que romper su ayuno. La ventaja psicológica para el COEN de saber que la comida y el agua estaban allí en caso de que surgía la necesidad era suficiente. Distinguidos ciudadanos de Jerusalén acompañaron al COEN hasta la primera cabina. Después los hombres de cada cabina lo acompañaron hasta la siguiente estación. Y aquí vemos la estacioncita y la gente esperando que él pasara con el chivo por si de momento le daba un bajón de azúcar, pues le tenían ya agua y comida preparada por si tenía que hacer uso. Porque recuerden que ellos salen de la ciudad y tienen que ir al desierto. Eso no es un caminito de aquí a allí. Una distancia. Entonces, habían casetas, cabina en varios sitios, diferentes equidistantes, para por si acaso había la necesidad. Sin embargo, los hombres de la última estación no pudieron acompañarlo hasta el precipicio, ya que esta era una distancia mayor y no se le permite caminar más de 2,000 amot en ninguna dirección en el sábado o los días festivos. 2,000 amot viene siendo, creo que, casi una milla, pero no es una milla. O sea, que él tiene que caminar más de una milla con ese cabrito. Por lo tanto, se pusieron de pie, observaron desde su posición para asegurarse de que el chivo expiatorio fuera enviado de la manera prescrita. Al llegar al precipicio, el cohen quita la lana carmesí que el cohen gadol había atado a los cuernos del chivo expiatorio, lo divide en dos pedazos. Un pedazo lo amarra una vez más a los cuernos del animal y la segunda a una roca. Esto era para que también pueda ver cuando el color carmesí se ha vuelto blanco y saber que se ha hecho una expiación por los pecados de Israel. Luego empuja al chivo hacia atrás con sus dos manos. Después de haber completado su tarea, el cohen que dirigió al chivo expiatorio regresa a la última cabina y espera allí hasta que oscurezca antes de regresar a Jerusalén, ya que solo se le ha permitido recorrer esta distancia para cumplir con el deber del chivo expiatorio. Sin embargo, una vez hecho esto, eso debe esperar hasta la conclusión del día de expiación antes de regresar. Cosas que lo llevan a un precipicio y de espalda lo tiran. ¿Por qué de espalda? Porque si lo pone de frente, él no va a querer tirarse, ¿ok? Pues lo tira de espalda. Pobre chivo. De vuelta dentro del templo santo, después de haber entregado el chivo expiatorio en manos de su colega, el cohen Gador debe esperar para recibir la noticia de que el chivo expiatorio ha llegado al desierto, ya que no se le permite comenzar la siguiente etapa del servicio del día hasta entonces. Además del milagro de la lana carmesí en el santuario volviéndose blanca, esta información también llegó al templo de otra manera. Los espectadores se colocaron en puntos altos a lo largo de la ruta hacia el precipicio. A medida que el chivo era llevado de una estación a la siguiente, estos espectadores se señalaban entre sí agitando paños. Cuando el chivo expiatorio fue enviado, la noticia se transmitió de vuelta al templo a través de las señales de los espectadores. Una vez recibida esta noticia, el cohen Gador desciende a la corte de las mujeres y lee en voz alta el libro de Levítico. O sea, la lectura completa de Yom Kippur ante la congregación. Esto se hace con una gran ceremonia en palabras de la Mishnah. El asistente de la sinagoga toma el rollo de la tora de la sinagoga y se lo da a la cabeza de la sinagoga. Él, a su vez, entrega la tora al sacerdote asistente. Este último lo entrega en manos del cohen Gador. Todo esto se hizo por honor para el cohen Gador que cuenta con un personal tan grande. Entonces aquí vemos que están esperando la noticia. Una vez que sabe que el chivo ya se fue, que cambia la lana de rojo a blanco, pues entonces él le saca una tora y de ahí lee el capítulo de Levítico 16. El toro y el cabro presentados como ofrendas de pecado cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación serán llevados fuera del campamento. Lo único que se usa es la sangre del cabro y del buey. No se ponen en el altar. Tienen que ser quemados fuera del templo. Las dos ofrendas se sacan de la puerta norte de Jerusalén al sitio conocido como el lugar de las cenizas. Y aquí están, pues entonces están trayendo el buey y luego traen el cabrito y los queman fuera de la ciudad. Por eso Yeshua murió fuera de la ciudad. Al final del servicio el cohen gadol le entrega los dos conjuntos de prendas blancas que ha usado para los servicios de la mañana y de la tarde a sus asistentes que los disponen en la cámara de pinjas, un almacén para prendas sacerdotales. Al final de este increíble día después de que se completara todo el servicio y el día hubiera disminuido el cohen gadol fue acompañado por toda la multitud de adoradores de regreso a su propia casa. Cuando el cohen gadol salió ileso del lugar sagrado hizo una celebración para sus seres queridos al final de Yom Kippur para dar gracias a Dios por guiar con éxito el servicio y no se hizo inapto ni se vio afectado negativamente. Así que aquí está el cohen gadol bajando feliz, tranquilo, no me mataron, no me morí, pasó todo chévere. Y hacen una fiesta, lógico, están ayunando, se terminó el servicio, a comer. Son familia de Yeshua en el camino. Justo antes de la puesta del sol los guardianes levitas cierran las puertas del santuario y del patio. A quien diga pecaré y luego me arrepentiré después se le niega la oportunidad de arrepentirse. Y uno que dice pecaré y Yom Kippur me concederá la expiación para tal individuo Yom Kippur no expía. El día de la expiación solo funciona para conocer la expiación por los pecados cometidos entre el hombre y Dios. Pero por los pecados cometidos entre el hombre y su prójimo ni siquiera Yom Kippur no puede expiar. Hasta que el hombre agraviado se le haya pedido perdón y se le haya apaciguado. Esta palabra que Yom Kippur es para perdón entre Dios y el hombre. Si usted ha cometido un pecado en contra de otro usted tiene que resolver con ese otro individuo. Por eso Yeshua decía antes de que venga a mi altar arréglate con tu prójimo y luego que tú resuelvas entonces ven y tráeme mi ofrenda. ¿Ok? Y aquí ven cerrando las puertas que son tremendas puertas que requieren un montón de gente para cerrar las puertas del templo. Y aquí a pesar de que está pequeñito esto se encuentra yo lo he puesto en Telegram lo puedo poner de nuevo para que esté interesado aquí están incluidos los 42 pasos que ese Coen Gadol hace en todo el santo día. Son 42 pasos específicos que tiene que hacer y es solamente ese individuo todo el día de por la mañana hasta que se acaba el servicio. Entonces ¿qué relación tiene Yeshua con Yom Kippur? Porque sabemos que Yeshua muere en Pesach él no muere en Yom Kippur porque muere en Pesach para asociar su muerte con el Cordero de Pesach porque tiene que ver con redención no pecado el que tiene que ver con pecado es Yom Kippur pero su muerte logra destruir devorar la muerte y así elimina el pago por el pecado que es muerte y cuál es el problema de morir separación del Padre eternamente si Yeshua no hace lo que hizo porque todos morimos esa muerte hubiera sido el final porque no podemos entonces tener ninguna oportunidad de estar con el Padre y el propósito del Padre es estar con nosotros siempre ha sido ese su propósito Yom Kippur refleja el trabajo de Yeshua en el Madero por eso el libro de Hebreos trata del día de Yom Kippur comparando el oficio del sumo sacerdote en el templo terrenal con el oficio de Yeshua como sumo sacerdote del templo celestial es el único contexto en que se puede entender el libro de Hebreos una vez usted entiende Yom Kippur leas el libro de Hebreos para que le tenga sentido porque solamente está comparando sumo sacerdocio del terrenal con el celestial en el día de Yom Kippur porque el rey soberano perdona el Padre con toda esta ofrenda con todo lo que se hacía en el templo en el Mishkan todo el sistema levítico el Padre perdonaba o sea que Yeshua no murió realmente para el perdón de otro pecado sino para el efecto del pecado porque ellos eran perdonados pero el muere porque si el no muere entonces no hay vida eterna el vino a destruir la muerte para que hubiera vida eterna para nosotros para poder morar con el Padre porque el Padre es eterno y el nos quiere con el eternamente el rey soberano perdonaba pero solo en Yeshua se obtenía remisión y vida eterna así que muchas gracias por acompañarnos disculpen si le fue muy tedioso pero quería que entendiera un mejor un poquito mejor lo que sucedía en Yom Kippur porque cuando tú lo lees aquí no te da todos los detalles de todo lo que se hacía te dice ok pues algunas cosas pero imagínense esto era el trabajo de todo un día para este sumo sacerdote por favor recuerden el curso del templo 101 en Panamá este verano en junio Dios mediante desde el 21 al 22 de junio estaremos en More Rico y yo esperamos verlos allí recuerden todos los recursos habido y por haber TikTok no es un recurso si porque la gente prefiere ver algo en TikTok y dice oh ya eso es eso es mentira aquí están todos los recursos verdaderos fidedignos que pueden usar demás hay ok así que con eso terminamos la porción recuerden que con respecto a las otras partes de del libro de Levítico de esta porción hay leyes que tienen que ver con animales que si se mataban y eran una ofrenda Hashem una vez está al templo tú no puedes matar fuera del templo una ofrenda tiene que ser en el templo porque si usted si la gente mataba un animal y no lo llevaban al templo pensaban que usted estaba estamos hablando más bien de animales domésticos porque si usted es cazador y usted caza no de cazarse caza de hunting cuando usted hace hunting o caza un animal aún ese animal usted tiene que matarlo de tal manera que toda la sangre le sea sacada de su cuerpo y una vez esa sangre sacada usted tiene que enterrar esa sangre porque la vida se encuentra en la sangre está prohibido comer sangre conforme a Levítico una vez está establecido el templo ninguna ofrenda Hashem se puede hacer fuera del templo y luego entra en leyes con respecto a relaciones sexuales en el sentido de inmoralidad sexual hay un listón grande ahí habla sobre incesto habla sobre homosexualismo habla sobre bestialidad habla sobre una serie de cosas que tampoco son aceptadas por el Señor algo diferente que Hashem enseñaba a su pueblo es que sus leyes no solamente tienen que ver con el culto con la adoración con el servicio en el templo sino que tienen que ver también con lo civil el diario vivir y con las leyes criminal o sea cosas que las personas hacen y todo está interrelacionado por lo tanto no es solamente leyes que tengan que ver con el culto sino que también que tienen que ver de cómo uno trata con respecto a las demás personas y cómo uno trata con respecto a Hashem todo está relacionado entonces otra cosa que hace Hashem es que responsabiliza al pueblo completo con respecto a sus leyes la énfasis es lo ético y moral todas las leyes tienen que ver con lo ético y moral que Hashem nos ha enseñado a diferencia de otros códigos y otras leyes de otras naciones hay tres códigos tal código de santidad que se encuentra en Levítico capítulo 17 al 27 que tiene que ver con lo religioso con lo civil tal código del pacto que se encuentra en Éxodo capítulo 21 al 23 y tal código de Debarim que se encuentra en Deuteronomio 12 al 26 todos esos códigos tienen que ver con ética y moral ¿por qué? porque se supone que el pueblo imite a Hashem entonces en tu forma ética en tu forma de tratar con los demás y tratar con él en tu forma moral tú estás mostrando que Hashem es de igual manera recuerden que en las demás culturas por ejemplo tengo entendido que en Egipto era muy aceptable el incesto entre hermano y padre y hijo porque era cuestión de herencia de sobre todo cuando era la línea de los faraones para mantener la herencia y la línea del faraón pura o asegurada entre ellos mismos tenían relaciones eso no había aceptado con Hashem el propósito es ser ética y moralidad porque él es él es un Dios de ética y moral antes de tomar una pregunta vamos al conteo del OMER espero que estén haciendo el conteo así que vamos a ponernos de pie eso es bueno que se haga de pie el conteo del OMER la bendición la bendición la bendición dice 11 hoy es el día 11 del OMER recuerden que leemos el Salmo 67 Salmo 67 que dice Elohim tenga misericordia de nosotros y nos bendiga haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea para que sea conocido en la tierra tu camino en todas las naciones tu salvación te laven los pueblos Elohim todos los pueblos te alaben alegrense y gócense las naciones porque juzgarán los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra te laven los pueblos Elohim todos los pueblos te alaben la tierra dará su fruto nos bendecirá Elohim Elohim nuestro bendíganos Elohim y témanlo todos los términos de la tierra en el Salmo 119 la letra 11 corresponde a la CAF letra 11 la CAF que se encuentra de versos 81 al 88 versos 81 al 88 del Salmo 119 dice desfallece mi alma por tu salvación mas espero en tu palabra desfallecieron mis ojos por tu palabra diciendo cuando me consolarás porque estoy como el odre al humo pero no he olvidado tus estatutos cuantos son los días de tu siervo cuando harás juicio contra los que me persiguen los sorbebios me han cavado hoyos mas no proceden según tu Torah todos tus mandamientos son verdad sin causa me persiguen ayúdame casi me han echado por tierra pero no he dejado tus mandamientos verificame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca ok si hay alguna pregunta aquí en el grupo o si tienen alguna pregunta alguien tienen alguna pregunta si no se concierto yo como que recuerdo haber escuchado que parte de esto de la hebra carmesí tornándose roja había algo de un midrash envuelto o no el midrash es que se torna de roja en blanca pero hay un midrash al respecto la tiñe la tiñe de carmesí de rojo y lo que usaban era un el hilo rojo que usan ahora en el judaísmo eso es jacídico está asociado con buena suerte no tiene nada que ver con con lo que dice aquí si un hilo rojo que se usa que está relacionado con la buena suerte como si fuera un talismán o algo así si cuando uno es pequeño le ponían un hilito o le ponían un brazalete con una manito negra o un azabache o algo de nuevo para que no le hiciera mal de ojo al muchachito así que pero de nuevo supersticiones que no que no que no tiene nada que ver si si la pregunta aquí es todos los animales para comer sin fin de ofrenda tenían que ser llevados al templo no solamente los animales que se mataban y se le había llamado ofrenda o se usaba se decía que era ofrenda tenía que ser matado en la ofrenda tenía que ser llevada al templo si no era ofrenda no se podía matar en cualquier sitio siempre y cuando la sangre fuera enterrada por ejemplo si una gacela o un deer venado venado que aquí mucha gente caza en venado el venado un ejemplo el venado si alguien va a cazar un venado lo tiene que matar de tal manera que pueda es una forma primero que nada que no le cause dolor al animal que no le cause daño al animal sacarle toda la sangre y luego la sangre que se elimina del cuerpo tiene que ser enterrada pero si alguien por sobre todo animales domésticos que era lo que se ofrendaba en el templo por ejemplo los bueyes las vacas los carneros las ovejas los cabros si alguien mataba un animal de esos domésticos que era lo que se usaba en el templo y lo hacía fuera del templo pensaban que tú estás ofreciendo esos sacrificios esa ofrenda a los dioses del inframundo u otros dioses pero animal que era por ejemplo como el venado la gacela si lo matabas no era una ofrenda no lo estabas haciendo porque era para ofrendarlo era porque era para uso de comida en tu familia siempre y cuando vertiera toda la sangre del animal y luego la enterraran es el protocolo que Hashem pide así que cuando el templo no existía recuerden que cuando el templo no existía ellos podían ofrendar en diferentes sitios tenían su sitio por ejemplo como Shilo cuando estaba el tabernáculo y muchos tenían altares personales porque hasta que el templo fijo no se pone era permitido por Hashem pero una vez ya está el tabernáculo en Shilo o sea está en sitios específicos por lo menos en Shilo tú no podías ofrendar en ningún otro sitio que no fuera Shilo y una vez se establece el templo en Jerusalén pues entonces fuera de Jerusalén no se puede hacer ninguna ofrenda si pueden matar si es para alimento en tu casa siempre y cuando no sea un animal doméstico sino un animal suelto salvaje o sea que no es un animal doméstico pero si lo mata tienes que vertir toda su sangre y luego enterrar la sangre cuando se reconstruye el sagrado templo teniendo en cuenta la tecnología de hoy será que cambiará en alguna medida el funcionamiento del servicio del templo del templo cuando se ha erigido no cambia nada sigue igual todo lo único que la ofrenda que se van a traer son más bien ofrendas por gracia por gratitud o ofrenda la ofrenda que están asociadas con las festividades pero si todo sigue en pie igual 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 nada se puede cambiar ni siquiera se puede cambiar la estructura no se puede se puede cambiar el diseño nada se puede cambiar por lo menos lo que queda dentro de los 500 por 500 nada se puede cambiar si pastor jose una pregunta usted sabe que comenzaba a la caída del sol que así es sacerdote a esa hora si los sacrificios comenzaban por la mañana perdóname no te oí bien repita por favor no te oí bien si el sumo está ok si John King se celebraba la caída del sol ok el sumo se celebra de encargado John King no se celebraba la caída del sol te acuerdas de que de noche no se hacían no se hacían ofrendas por la mañana y sale a hacer las cosas que tenía que hacer o sea nosotros empezamos el ayuno la noche antes pero la ofrenda no se hacían de noche él empezaba bien temprano en el día de hacer las ofrendas ok eso es lo que está en el claro ok alguna otra pregunta otra si un tanto a tora dime eh se comenzaba por la mañana el sacrificio también primero y después se hacían los sacrificios de John King si acuérdate que entre lo que leí el sumo sacerdote practicaba haciendo el tamir porque hacía el tamir ese día o sea el tamir siempre se tenía que hacer no importara la 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 festividad que hubiera el tamir era lo primero entonces él seguía con todo lo demás o sea el tamir es todos los días no importa aunque sea un día festivo aunque sea un día largo aunque sea lo que sea siempre se hacía cuando único cambiaba un poco era para pesar que el tamir de por la tarde se adelantaba ok 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 entonces la abominación desoladora es el domo de la roca como usted dice sí porque está puesto donde no tiene que estar puesto está puesto donde va el lugar santísimo donde va el arca que es el trono de Hashem recuerde que cuando el libro de revelación habla de y el libro de Daniel habla de la abominación recuerde que desde desde que Israel no era nación y ese ese domo creo que fue puesto allí en el año 600 no estoy segura o sea que lleva mucho tiempo ahí la cosa es que cualquier cosa que venga a usurpar el lugar de Hashem es una abominación y desde que está ese domo ahí es una abominación desoladora si Yeshua está por llegar por venir pues entonces eso tiene que ser eliminado definitivamente si es la misma cualquier cosa que esté allí puesta ya sea el domo si hubo algo antes que el domo si habrá algo después del domo que no sea de Hashem es una abominación desoladora que es lo que menciona Daniel Mateo revelación recuerden que todo eso se todas esas profecías toda esa escatología está relacionada con lo mismo no importa lo que esté allí puesto hoy día para nosotros es el domo pero el el mecanismo o la función de lo que sea que esté allí es una abominación ¿se podrá enviar mensaje de texto para anunciar que la ya está listo lo de Asacel o se seguirá anunciando con los avisos en las tiendas? Entendí la pregunta cuando usted cuando se haga lo de las dos dos chivos que si lo de Asacel se le puede avisar que se fue por el precipicio con texto tienen tienen que sanedrín sanedrín si van a permitir eso solo tienen que decidir ellos si lo van a textear o no recuerden que se supone que en en chaval no se esté usando teléfono ni se estén usando computador ni se estén usando televisor ni se estén usando una de esas cosas así que lo que decida el sanedrín de aquí a que eso ocurra pues el sanedrín tiene que reunirse y decidir si sí o si no así que lo más probable que no no creo que sea contexto la clase del templo que se va a dar en panamá no va a ser enviada por zoom por lo menos hasta donde sé no sé si a última hora lo hagan pero por el momento no hay inscripción para hacer la clase del templo en panamá por zoom alguna otra pregunta comentario no sé si habrá alguien en facebook no que mis hijos pues entonces recuerden mañana sábado a las 8 el pastor vargas con el shaharí luego las 4 estaremos aquí para el minjá así que tengan una feliz noche un bendecido shabbat no se olviden de contar el homel ya estamos el día 11 así que shabbat shalom y buenas noches a todos no se olviden no se olviden ya ahí Gracias.